Vine a Miami solo por unas horas Porque tenía que venir a hacer algo Y en la noche me voy a regresar Estoy muy cansada Me vine Mi vuelo era a la una de la madrugada Son las ocho y media Acabo de llegar Y nos vamos a ir en la noche De aquí Y de tu pueblo como de cuantas horas De cinco a cuatro minutos No he dormido nada bien Auxilia Bueno parece que es hora De marchar No sé si ya me quiero ir Hemos llegado La lindura viajó hasta Miami Solamente por una colaboración Y llevó a toda su familia Se fue junto a su esposo Juan Y a sus hijos Kim y Juanito Y lo mejor de todo Que se fueron a divertir Mientras que Kimberly y Juan Estaban en el casino Ganando mucho dinero Porque Juan tiene una suerte Pues Kim y Juanito se fueron Al barco pirata Un juguete También con juegos didácticos Como el dentista Y muchas cosas más Y también fue el mejor amigo Supertrucha Que ahora que ya tiene la visa Está viajando con JD A todos lados Aunque se le veía un poco cansada La lindura mayor Porque estaba con mucho sueño Ustedes saben Que los vuelos de morro Y aparte de esperar Es un poco aburrido Pues ella aún así Tiene la energía positiva Que de ahí de eso Se fueron a jugar Y se puso a bailar Su mejor canción Devoto Donde ella la está gozando Ya que Devoto Es todo un éxito En la plataforma Cada día aumentan Millones de vistas Llegamos Y esto fue lo primero Que se hizo Llegada casi En cuanto se ganó Yedi Pantoja En este premio De un juego Se ganó 100 dólares A la primera jugada No, no, no A la primera ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede ahora? 100 dólares Wow Yo creo que si Yedi Pantoja Se pone a jugar Todo el día En el casino Junto a la lindura mayor Yo creo que se llevan Todo el dinero Ya que Juan Tiene una suerte Que la primera Nomás se llevó 100 dólares Los juegos Le salían Sorpresa de dinero O sea La lindura mayor También Kimi Kim y Juanito Jugando en los juegos De Miami Unos juegos didácticos Muy bonitos Muy inteligentes Con agua No, para que los niños Ya desarrollen su mente 24-7 Es un juego muy bonito Y también fue acompañado De su hermano menor Juanito Pero ya vieron Como el manager De Kimberly Y de Juan Quien es No, es un amor En verdad Miren como se pone A jugar con Kim Se pone a jugar A enseñarle Todas las cosas Le indica Que esto es así Acá le explica Miren el manager Que supuestamente Tuve trabajo También se ha encariñado Con los hijos De la lindura mayor Y es un amor Con Kim La trata Con tanta paciencia Y mucho amor A Kim También le agrada Mucho El manager De su papá Que hermosa Mira Vete en el espejo Ahí está un espejo Después se subieron Al juego De barco Pirata Pero que hermosa Se le veía A Kim Disfrazada En verdad De una mujer Pirata Se le veía Muy bonita Y Juanito Ahí poco a poco Aprendiendo A subir la escalera Poquito a poquito Mientras que Kim Corría Juanito Pasito a pasito Parecía todo Viejito Pero recordemos Que se pedimos Un bebé Y todo Como perseguía A su hermana En verdad Son unos niños Muy tiernos Dan mucho amor Cuando uno lo ve Como la inocencia De un niño Si es un vestido Mi amor Lo que me daba más risa Que Juanito Perseguía a su hermana Y Kim Toda de un ratito Y Juanito A su pasito Lento Como diciendo Kim Espérate Pues que voy A paso lento Ay que lindo Ay Juanito Es lindo ¿Qué quieres poner? Ya no hay más Papá Ya no hay más Ya no hay más Mi amor Pero ese Se lo podemos poner A Juanito Ese Yo lo saco Ya lo saqué yo Y ahora falta disfrazar A Juanito De pirata Pero Juanito No quería ponerse El traje Yo creo que tenía Mucho calorcito Porque estaba Con cafarén Y todo El negro Así que por eso No le pusieron El traje Pero había Tantos juegos Didácticos Que hasta uno Se quería meter Quiero verte Muy bien La muela picada Del trucha Limpia Hasta hay juegos Para aprender A cepillarse Los dientes Y se ve una boca Grandaza Y miren Esos amigos Inseparables Que hasta el día De hoy No tienen Ni un fallo Y Juan En su patrucha Se pusieron A jugar A los peces El juego Consistía En pisar Los peces Bueno Caminar Sin pisar Los peces Solamente Caminar En lo verde Parecía Tan real Parecía Como si estuvieras Encima De una pecera Como la tecnología Avanza mucho Y más Si estás En la vega O en miami Seca ¿Adivinen quién se puso a jugar Para llevarse unos 100 dólares Hasta 500 dólares La lindura mayor se puso a jugar Pero no lo agarró La lindura mayor se puso a jugar La lindura mayor se puso a jugar La lindura mayor se puso a jugar En varios países En varios países Muchas personas Así que ella está demasiado feliz Porque su canción Fue todo un éxito ¡Alto! ¡Adelante! Subtitulado 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 ¡Gracias!